Vamos a arrancar con las preguntas. La primera pregunta es de Daniel Suazo, de FM Bolívar. José, entendiendo que no tuviste muchos minutos en la primera parte del torneo, ¿qué estuviste trabajando este tiempo para poder pelear la titularidad con el nuevo estratega Celeste? Sí, creo que no tuve muchos minutos, pero bueno, las ganas y la actitud de querer seguir trabajando siempre va a seguir. Estoy haciendo lo que el profe pida y creo que eso es lo que cuenta, ¿no? Así que vamos a seguir esperando que dentro de poco me pueda llegar la oportunidad. La segunda pregunta, Álvaro Rodríguez, de Futbolmanía. José, ¿te ves de titular en lo que resta del torneo? Todos tenemos ese pensamiento, pero creo que depende de cada decisión que tome el entrenador. Así que mi meta es seguir trabajando para poder ser tomado en cuenta, ¿no? La tercera pregunta, John Cristian Andrade, de la Rueda Deportiva. José, ¿cómo van trabajando con el profesor Soria? ¿Qué les pide y cómo te imaginas al siguiente rival? Sí, estamos trabajando ya para el inicio del campeonato, para poder hacerlo de la mejor manera. Y el trabajo siempre va a ser bueno, ¿no? Siempre va a sumar y creo que ya estamos preparados para lo que venga. La cuarta, Alejandro Lucana, de Éxito Sports. Juan José, ¿qué piensas de la salida de Nacho González del Bolívar? ¿Cómo crees que será y cómo es el nuevo trabajo con Vlad y Soria? Sí, no siempre es bueno la salida de los entrenadores, pero bueno, esta vez tocó y así que nos toca adaptarnos a lo que es el nuevo entrenador y tratar de hacerlo de la mejor manera, hacer cosas que el entrenador te pida para ser tomado en cuenta también, ¿no? La quinta, Edwin Ronaldo Copa, de Ola Sports Radio. Juan José, ante el cambio de timonel en el equipo siempre existe la posibilidad de mostrarse y pelear la titularidad. ¿Consideras que es tu oportunidad en este semestre? Esperemos que sea así. Yo siempre, como les digo, siempre trabajo de la mejor manera. Quiero cumplir al 100% lo que me piden, así que estoy al tanto de eso. Así que voy a seguir trabajando para que el día de mañana, cuando me llegue mi oportunidad, lo pueda hacer de la mejor manera. La sexta pregunta. Juan Marcelo González, de Estelar Deportes. Juan José, ¿consideras que la defensa de Bolívar está consolidada para afrontar el resto del campeonato? Sí, yo pienso que sí. Hay jugadores de jerarquía, hay jugadores que han rendido también en la selección y lo han hecho de la mejor manera. Y apoyándonos con ellos y aprendiendo de lo que aprendieron ellos en la selección, creo que es bueno para nosotros. Así que vamos a seguir trabajando para ser una defensa impatible. Gracias, estimado Juan José. Esta ha sido la conferencia de prensa el 7 de julio de 2021. Gracias, colegas.